Hola, yo soy Carlos Sanzola, soy ingeniero de sistemas colombianos 100% e inventor. InterScreen, que es una pantalla interactiva más orientada hacia el área de publicidad, la interactiva quiere decir que tú puedes manejar o manipular las imágenes en la pantalla sin que estés tocándola, sin que estés ni siquiera cerca de, hasta un metro y medio de distancia puedes manipular imágenes de audio, de juegos. La otra tecnología es el Hi-D, que es Human Interface Electrical Device. El Hi-D te permite controlar las imágenes, videojuegos, utilizando ahí sí todo tu cuerpo, la cabeza, el torso, las manos, los pies, las piernas, todo, sin que absolutamente tengas nada puesto, ni controles, ni mouse, ni palancas de ellos, nada, nada. Estás completamente libre frente al televisor, frente a la computadora, junto a los movimientos gestuales de tu cuerpo, de tu cabeza, puedes controlar todos los videojuegos. Yo vamos a tener un área donde primero por un lado están las pantallas de InterScreen, y por el otro lado es un área donde está la tecnología del Hi-D, donde cualquier persona puede entrar y en un minuto, dos minutos puede interactuar con él. Los participantes de la charla van a subir y van a mover, van a comprobar que efectivamente la tecnología es absolutamente real, y lo más importante de todo es que la tecnología es 100% colombiana, pues está inventada, desarrollada, hardware y software, todo en Colombia. Vamos a estar listos y atentos a responder todas las dudas que surjan de ella. Los invitamos. ¡Suscríbete al canal!